Buenos días, señor ministro. Después de la aplicación improvisada y atropellada que ha hecho su Gobierno en la LOMCE, ¿cree que van a pasar de curso? ¿Tendrán que ir a septiembre o finalmente repetirán? Señor ministro. Buenos días, doña Ione. Ni atropellada, ni improvisada, ni imprevista. Este Gobierno está en condiciones de proporcionar estabilidad a un sistema educativo necesitado de ella, mediante diálogo, mediante consenso, al que este ministro, que es amigo de causas difíciles, también quiere sumar a su voto. Gracias. Muchas gracias. Señora Belarra. Señor Don Íñigo, le diría que le aqueja a usted también una suerte de síndrome de amnesia, que le aqueja mucho a sus otras señorías también del Partido Popular. Le voy a ayudar a hacer un poco de memoria. Usted, en julio de 2016, aprobó un real decreto de reválidas cuando tenían ustedes un Gobierno en funciones, que estaba en funciones para todos menos para lo que le interesaba a usted. Y, efectivamente, tenía ya en ese momento toda la oposición de la Cámara para la aplicación de la LOMCE. Había sido paralizado en esta misma Cámara, en la undécima legislatura. Se había aprobado la paralización del calendario de aplicación y, en septiembre y en octubre, se le planteó desde la comunidad educativa dos huelgas. Una huelga general educativa y una huelga de estudiantes. Y fue entonces cuando usted se encontró que tenía las calles llenas y las aulas vacías cuando, por fin, dio marcha atrás y aprobó ese real decreto ley para paralizar, por fin, las reválidas. ¿Eso qué supuso? Que los chavales empezaron el curso pensando que tenían reválidas y acabaron el curso pensando que ni sí ni no. Y esto les ha llevado a encadenar una serie de chapuzas una tras otra que lo que ha llevado es a que tanto las familias como los profesores como, sobre todo, los estudiantes de cuarto de la ESO hayan caído en una indefensión en la que no saben todavía en mitad de mayo cómo van a aprobar, cómo van a conseguir el título, si van a poder o no pasar a bachillerato. Y, bueno, desde luego han convertido unas pruebas finales de etapa en unas pruebas de diagnóstico que ni son de diagnóstico ni sirven para nada porque son diferentes en cada comunidad autónoma. Los datos que recogen son muestrales o censales según lo que considere cada territorio y, además, se aplican cuando ya los alumnos van a salir del centro, con lo cual no sirven para nada en ese diagnóstico. Pero, bueno, yo creo que, en realidad, ustedes ya sabían muy bien lo que estaban haciendo. Esta aplicación de las reválidas perjudica al alumnado que está en situación más desfavorecida y eso ya lo sabían ustedes también cuando aplicaron la LOMCE porque ustedes, desde el principio, han tenido un único objetivo político con educación, que es acabar con la educación pública. Y lo dicen así y es así. Y yo le voy a decir una cosa bien clara, que es desde mi grupo vamos a apoyar siempre a quienes se echan sobre sus espaldas al sistema educativo público porque son ellos quienes ahora ustedes van a hacer a los tres años de interinos que no puedan seguir, continuar trabajando, pues, bueno, que tengan que, que puedan seguir trabajando y nosotros, desde luego, vamos a hacer a los tres años de interino. Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Señoría, tiene usted una memoria muy selectiva. Mire, desde que llegué al ministerio he intentado buscar el consenso y el acuerdo pedidamente para garantizar el sistema educativo, tranquilidad y seguridad. Me he reunido con las comunidades autónomas en más de 40 ocasiones. He tenido cuatro conferencias sectoriales. Todos los reales decretos que ha elaborado en cumplimiento de la LOMCE este Gobierno lo ha hecho con consenso, señoría, con el acuerdo de las comunidades autónomas. Y al último al que usted se ha referido, al importante decreto ley de finales de noviembre, mire, no fue por las presiones de una huelga general, sinceramente, donde no hubo casi nadie. Ustedes saben, ustedes saben que la huelga, la llamada huelga general pinchó. Lo saben ustedes como lo sabemos todos y lo sabe la comunidad educativa. No fue por eso. Fue porque había que garantizar al sistema tranquilidad y seguridad mientras, mientras logramos el objetivo que pretendemos todos en esta Cámara, que es el pacto social y político por la educación. Eso es lo que queremos todos. En eso estamos trabajando. Y por eso el presidente del Gobierno, la sesión de investidura, dijo y propuso el que suspendiera los efectos académicos de las reválidas, de las evaluaciones. Eso es lo que hubo, señoría, no otra historia. Y por eso el curso 16-17 está transcurriendo con absoluta normalidad, señoría. Cuando ustedes, algunos amigos suyos, han intentado convocar a una huelga general ahora en marzo, ¿qué ha pasado? Que no ha ido a nadie, señoría. Que ha tenido que desconvocar hasta las manifestaciones. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es seguridad, estabilidad y apuesta por el pacto. Y en eso estamos. Y yo les pediría que cuando este sistema educativo español está obteniendo buenos resultados, estamos viendo PISA, estamos viendo TIMSS, estamos viendo la reducción del abandono escolar, que es muy grave. Eso sí que es grave. Del 30% al 18,6. Son buenas cifras. Señorías, que hay que alegrarse cuando hacemos las cosas bien. Que no es acceso al Gobierno, que es la comunidad educativa, que yo no me canso de decir que son los profesores los que están en el centro del sistema. Pero no lo denigremos. No hablemos mal de él. Porque hablar mal del sistema educativo español es hablar mal de nosotros mismos. Es hablar mal del futuro de los españoles. Por lo tanto, yo les animo a que sean positivos. Busquemos en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias.